Si ustedes en casa quieren darle un empujoncito a su salud, presten atención porque hoy vamos a hablar de los probióticos. Son microorganismos vivos que al ingerirse pueden aportar importantes beneficios a nuestra salud. Los encontramos, por ejemplo, en los yogures y hoy queremos saber de qué manera nos ayudan. Alejandro Silveras, nutricionista, ya se encuentra con nosotros. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, empecemos, si le parece, definiéndolos. ¿Cómo son? ¿De qué manera actúan? Bueno, los probióticos en general son un conjunto de microorganismos que ingerimos a través de los alimentos, intentando repoblar esa microbiota intestinal, esa población de microorganismos que naturalmente tenemos en nuestro intestino, en nuestro sistema intestinal y donde cumplen una función interesante, es una función simbiótica. Es decir, ellos comen a partir de lo que nosotros ingerimos, pero también nos procuran ciertos beneficios. Nos ayudan a mantener la integridad de la mucosa de nuestro intestino. Nos proveen incluso de ciertos nutrientes que ellos fabrican precisamente al ingerir los nutrientes que nosotros les proporcionamos. Producen vitaminas del grupo B, vitamina K, concretamente, además, relacionada con la coagulación. Y también contribuyen a una función inmunitaria, ejercen una función inmunomoduladora. Es decir, su presencia en nuestro intestino ayuda a regular procesos inflamatorios, sobre todo a nivel intestinal. Los probióticos contribuyen precisamente a mantener poblado nuestro intestino y a que esa microbiota intestinal se mantenga íntegra. Podemos decir de manera muy resumida que los probióticos ayudan a reforzar nuestras defensas, nuestro sistema inmunitario. Sí, de alguna manera, ese mensaje además ha sido promovido por algunas marcas de lácteos. De hecho, los probióticos que debemos incorporar a nuestra dieta diaria podrían hacerse precisamente a través de lácteos fermentados, pero no de una marca en especial, sino a través de cualquier yogur, por ejemplo. Preferentemente que no contenga demasiado azúcar y demasiada grasa, que también se ha convertido en una moda, pero no necesariamente haciendo caso de eslóganes publicitarios. Pero sí que es cierto que ejercen una función, digamos, controlando procesos inflamatorios, sobre todo a nivel intestinal, con lo cual la ingesta de esos probióticos es interesante. No a partir solamente de lácteos fermentados como el yogur, como el kefir, que también se ha puesto de moda, sino a algunos otros elementos que hemos incorporado a nuestra dieta, como la soja fermentada a través del miso, del tempe, incluso el chucrut, la col fermentada, la kombucha, el té que también se ha puesto de moda, pues son alimentos que contienen esos microorganismos vivos de manera natural y que ayudan a mantener una variedad de microorganismos en nuestro intestino que precisamente favorezcan nuestra salud, concretamente a nivel intestinal y en general a nivel de todo el organismo. Suelen también recomendarse a los pacientes que están o han recibido tratamientos con antibióticos. No sé si de esta manera incluso un suplemento que podemos encontrar en la farmacia. Claro, existen diversos factores que perjudican el equilibrio en esa microbiota intestinal desde los hábitos de vida a hábitos alimentarios de los que hablaremos ahora, pero efectivamente el uso de los antibióticos, desgraciadamente a veces de forma indiscriminada y bajo autodiagnóstico, pues son un factor que debilita precisamente esa población de microorganismos a nivel del intestino porque esos antibióticos además están diseñados para actuar de forma muy genérica y no hacen selección a la hora de ejercer su acción y efectivamente... De que se llevan por delante, ¿no? Se llevan por delante a toda una variada población de bacterias y eso por supuesto va a afectar a la integridad de esas poblaciones. Es por eso que las personas que nos están viendo recordarán que en ocasiones cuando han tomado antibióticos se les recomienda el consumo de estos productos fermentados que contienen microorganismos vivos precisamente para revertir esa situación y como tú bien mencionas, Marta, pues en algunos casos se puede llegar a hacer uso de complementos alimenticios que legalmente, bueno, pues vendidos en la farmacia o en los establecimientos de herboristería pues pueden ayudar también a recuperar ese equilibrio. El uso de complementos de modo permanente pues no está justificado en una persona sana ya que a través de los probióticos que podemos incluir en nuestra dieta pues ayudamos a repoblar esa población de microorganismos de nuestro intestino. Enseguida hablaremos de la frecuencia con la que debemos tomarlo pero me gustaría saber si todas las personas pueden ingerir probióticos por ejemplo en el yogur, en el kefir, en el chucrut como estábamos escuchando. ¿Es recomendable para...? En principio para cualquier persona sana son recomendables efectivamente en el caso de que existan enfermedades del tracto gastrointestinal que pudieran estar contraindicadas desde luego la consulta al médico o al especialista sería interesante. Así que es verdad que en algunos de ellos pueden favorecer sobre todo ya no solo en los probióticos sino es importante también el consumo de lo que ahora se llaman los prebióticos es decir, el sustrato que necesitan esos microorganismos para poder mantenerse en el intestino y que normalmente están relacionados con los alimentos de origen vegetal. ¿Dónde los tenemos? ¿Los prebióticos? Los prebióticos estarían presentes sobre todo como te decía a través de oligosacáridos y polisacáridos que son unos azúcares específicos contenidos sobre todo en alimentos de origen vegetal frutas, verduras, hortalizas, legumbres y que además coinciden precisamente con los alimentos que deben estar presentes a diario. Sería el tándem perfecto ese, ¿no? Exactamente, probióticos y prebióticos además de origen natural sin necesidad pues de recurrir a los probióticos comercializados a través de complementos alimenticios que a veces, bueno, pues la publicidad de los fabricantes de estos productos es bastante agresiva y nos hacen creer que sin ellos pues prácticamente no podemos Sí, que tenemos que consumir esa marca sí o sí Obligatoriamente, entonces no nosotros incorporamos esos fermentos vivos, ¿no? a través de estos alimentos que los contienen introducimos en la dieta fundamentalmente alimentos que promueven su crecimiento y evitamos precisamente aquellos hábitos alimenticios o debemos evitar aquellos hábitos alimenticios que perjudican a la flora intestinal por ejemplo el consumo de alimentos ultraprocesados por ejemplo aguas carbonatadas y azucaradas los refrescos los refrescos que pueden también afectar negativamente por supuesto tóxicos como el alcohol o el tabaco también influyen negativamente y también se ha visto que las dietas por ejemplo ricas en proteínas de origen animal sobre todo de carne producen alteraciones en la flora intestinal promoviendo el desarrollo de ciertas bacterias que producen sustancias que no son tan beneficiosas y que en contacto con la mucosa del intestino pueden llegar a producir enfermedades inflamatorias y a medio y a largo plazo incluso hasta aumentar la probabilidad de sufrir cáncer colorectal Antes de terminar, ¿habría algún momento del día especialmente idóneo para consumir los probióticos? ¿Se pueden tomar todos los días? En principio sí, los podemos incorporar todos los días algunos de ellos como la col por ejemplo fermentada pues pueden dar lugar en personas sensibles a cierta sensación de flatulencia incluso hablábamos de probióticos como las legumbres que contienen esos oligopolisacáridos de los que te comentaba que pueden llegar a ser flatulentos pero en principio no existiendo ese problema podemos incorporarlos a diario en nuestra dieta variada y equilibrada Bueno, pues ya sabemos un poquito más de los probióticos los podemos incluir en nuestra dieta sin ningún problema y nos van a ayudar además ahora en otoño nos vienen estupendamente para la salud Por supuesto Alejandro Silvera, nutricionista, gracias por habernoslo explicado Muchas gracias a ustedes Gracias a ustedes